Con su venia, Presidenta. Adelante. No vamos a normalizar nunca la violencia contra las mujeres. Ya iniciamos con esta lucha y no nos vamos a detener hasta que la última de nosotras deje de vivir violencia. Nuestra causa es noble, nuestros intereses superiores y la lucha representa un movimiento nacional y mundial. Lo que pedimos está legitimado en las leyes y acuerdos internacionales. No es justo que las mujeres en México tengamos que suplicar por nuestros derechos humanos. Es lamentable que las mujeres en México tengamos que exigir lo que nos corresponde por el simple hecho de ser personas, que es el respeto a nuestra dignidad humana. Desde 1999, la ONU estableció políticas públicas para la eliminación de la violencia contra la mujer. El objetivo es visibilizar la violencia que padecen las mujeres y niñas de todo el mundo, así como emprender acciones para prevenirla, atenderla y eliminarla. Se definió como violencia contra la mujer todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción a la privación arbitraria, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Más del 70 por ciento de las mujeres en México han experimentado violencia. Más de tres mil mujeres son asesinadas al año en México. El sufrimiento y el terror se sienten. Nuestras mujeres ejecutadas por el crimen organizado, mujeres golpeadas y violadas, niñas secuestradas para la trata de menores, niñas entregadas en matrimonios arreglados, mujeres maltratadas laboralmente. Las víctimas se cuentan en cientos. México está peor que nunca. Son muchos los que hoy afortunadamente luchan para que esta violencia termine. Ciudadanas y ciudadanos que defienden las causas de las mujeres y marchan. Medios de comunicación que promueven los derechos de las mujeres y hacen denuncias públicas. Maestros que transforman nuestra cultura hacia el respeto de las mujeres. Autoridades que todos los días defienden a las mujeres. Nuestra cultura lamentablemente conserva estereotipos sociales violentos y formas de pensamiento que deben de evolucionar hacia el respeto de la dignidad humana. No están solas nuestras madres buscadoras, no están solas nuestras menores de edad víctimas de trata, no están solas nuestras mujeres desaparecidas, no están solas nuestras mujeres indígenas, nuestras madres trabajadoras. Terminemos con la desigualdad que genera que de cada 100 pesos que gana un hombre, las mujeres ganan 65 pesos. Que la mitad de la plantilla laboral en las empresas son mujeres y sólo el 4 por ciento alcanza puestos de alta dirección. Terminemos con la desigualdad de que cada 100 mujeres no tiene acceso a instituciones de salud pública, que de 85 de cada 100 mujeres han padecido violencia en nuestro país. Nueve de cada 10 feminicidios quedan impunes. 10 casos de tentativa de efemedicinio en las víctimas, solamente tres se les da medidas de protección. En Movimiento Ciudadano proponemos reformar el sistema de justicia penal para facilitar la denuncia y fortalecer las tareas de investigación de delitos y garantizar recursos suficientes para medidas de protección para las mujeres. La descentralización de los centros de justicia de mujeres, de las fiscalías, para que se les dé un trato especializado. Becas para hijos de víctimas de feminicidios y apoyo a sus personas cuidadoras. Implementar el Sistema Nacional de Cuidados, estableciendo la obligación del Estado de prestar servicios de cuidado para niñas, niñas, adolescentes y adultos mayores, personas enfermas y con discapacidad. E implementar programas de escuelas con jornadas extendidas y servicios de alimentación gratuita. Desde Movimiento Ciudadano seguiremos fortaleciendo las leyes y las políticas públicas para lograr que la mujer pueda vivir sin violencia. Tenemos la esperanza de que algún día en nuestro país se terminen los casos de las mujeres que salen de sus casas para nunca más volver. Ese vacío que han dejado todas las víctimas seguirá siendo la fuerza para seguir luchando por la dignidad humana de las mujeres. Es cuanto, presidenta.